Con los ojos abiertos yo escucho Ministerio de Educación Narrado y musicalizado por Jorge Abuelo Miranda Cuando llega el día, me despierto En el día, con los ojos abiertos, yo escucho El murmullo del río y las piedras El silbido del viento en las retamas El canto de las palomas A las ovejas pastando y balando Al perro ladrando A mi padre y mi madre en el campo, cantando Corre, corre, corderito Cuidadito que te lleve el zorro a su cueva Cuidadito que te lleve el zorro a su cueva En la noche, con los ojos abiertos, escucho Al grillo chirriando Cri, cri, cri Las ranas croando La lechuza gritando Pijuy, pijuy La bandada de legles anunciando la helada La respiración de mi madre Y los latidos del corazón de mi padre La voz de mi abuelo contando una historia Cuando llega la noche me abrigo Y con sueño me duermo De la noche me abrigo Vamos a llamar